hermanito, hermanito ya llegamos vamos al hotel tío muy emocionado tú ok, vamos a pasar aquí a ver, bueno a ver, aquí tenemos un bar VIP un bar normal ok, a ver, el bar VIP, cuánto le das al bar VIP de puntaje yo le haría un 10, mola ok, a ver, qué es esto, ok, sí, el bar el bar normal que tenemos sí, un bar como, claro, como grande en fin, bueno, un bar, un 9 ok, vamos a ver, vamos por aquí, bastante decorado está, eso sí aquí tenemos como un tipo bar bueno las bebidas ahí tenemos un lugar así normal y aquí tenemos esto de el boliche bastante bien normal bueno, a ver vamos a empezar ok, igual, mira como salto tío bueno, aquí tenemos como este creo que era el salón de la paz porque aquí, mira, te puedes sentar, te chill mientras puedes ver aquí una cascada, una montaña con tipo un helado sí, también podemos hacer como un escondite claro ok, aquí tenemos como un salón de fiesta los baños normal tenemos por aquí un concierto a ver, espérate DJ, ponga música que está la banda luzca eh bueno, ya a ver, para Natu ahora tenemos que ver el patio, ok ok bueno, a ver, vamos a ver ahora el patio que creo que el patio no está terminado todavía no está terminado esto está en construcción, supongo y aquí mira que hay una pileta madre a ver, bueno, no me puedo trepar F en el chat y hu pum mola aquí ¿qué es esto? como de no lo sé, a ver no Natu Natu espera, este igual no lo voy a o sea, a poner porque no sé qué pasó que la grieta no teletransportó donde debía pero igual voy a tratar como de de bajar el el volumen porque muy molesto a la hora de hablar porque como que no sé dónde está dónde está la pantalla de mierda acá acá esta era la que no, no era esta ¿dónde es? esta ok para que voy a poner esto acá pam, pam, pum ok, iniciar ok vamos a hacer como que nos metimos a la grieta Natu y te lo transportamos acá, ok hola, mira hermanito es como una una pista de de carrera hola ok, a ver vamos a buscar como el auto no, porque esto así sin autos ok, ahí ya aquí están las motos ah, son motos no son autos a ver sube, sube vamos, vamos música de carrera vamos venga aquí de aquí se empieza aquí se empieza aquí, aquí, aquí aquí uno dos tres empieza la carrera uno dos tres ya vamos no tramposo 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 mira, mira bon, 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 bon no, tramposo te salto no sea tramposo carrera tacutu a la madre poa hermano voy a salvarte hermano voy a salvarte hermano puuuh ay tramposo hermano ayuda mi moto me he probado voy con el suyo aquí voy a matar la carrera no, tramposo bueno ok ok natu ahora vamos a las habitaciones ah no es verdad falta ver el segundo piso ok natu falta ver el segundo piso está saliendo más o menos pero después lo disto y todo bien ok vamos a ver cómo quedamos el segundo piso bueno hermanito aquí estamos en el segundo piso aquí tenemos un cosa de burguerquil con hamburguesa ¿no? luego hermanito hermanito ¿qué es esto? hermanito ¿cómo estás? hermanito ¿qué? ¿cuándo estás? acá ah ya ok bueno hermanito hora de ir a las habitaciones a ver qué tal bueno aquí tenemos un reloj una permerita una tele aquí tenemos bueno un bar como para pedir ¿no? claro esto es de esto es de millonario claro aquí tenemos una maleta agarramos no robes hermanito ladrón ladrón bueno ya venga tenemos que subir a las habitaciones yo sé perfectamente dónde está la habitación así que venga sígueme y luego mañana ya mañana bueno mañana será un nuevo día y no esa no esa no es hermanito sale ahí es ¿es esa? sí es esta ok agarra 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 dinero agarra dinero agarra mucho dinero ahorita bueno hermanito hermanito no vas a creer lo que hay acá hay dentro ven entra 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 al baile ok bueno hermanito tenemos que dormir venga córrete a mí me wow wow wow